Capítulo 5 Mercurio Después que la audiencia mostró su aprecio a las glorias de Mart y de su poderosa presentación, el defensor y partidario de Mercurio tomó la palabra. Era muy hábil y de inteligencia versátil, y su destreza mental mercuriana mostraba todos los indicadores de Mercurio, y todos se acercaron y apoyaron para que no se pierda ningún juego de palabras o diplomacia ingeniosa que estaba a punto de venir. Mirando tímidamente hacia su amo, dijo, Gran Rey, Mercurio es mucho más poderoso que Marte. ¿Acaso el cerebro no es más eficaz que la fuerza muscular? Los expertos mencionan en todas partes a Mercurio como la joya de la corona de los nueve planetas, debido a su extraordinaria proeza. Él es el planeta más inteligente de todos, y remueve todos los obstáculos a aquellos que lo adoran. Él nunca causa eventos inauspiciosos, al contrario, crea prosperidad para todos. Al otorgar a todos los seres vivientes, con supremo discernimiento, que iluminan sus caminos, ya sea en lo mundano y lo espiritual, a lo largo de la vida. El color de Mercurio es el verde del sagrado Durban. Tiene un cuerpo espléndido, ligero, y es eternamente energético. Siempre habla con distinción, pureza y palabras dulces, pero le encanta usar ambigüedades, juego de palabras y palabras con doble sentido. Le encantan las bromas, las diversiones y los juegos. Siempre auspicioso, hábil, es un baixa, un planeta del comercio. Este gran sabio Mercurio, que tiene una actitud pronunciada por las matemáticas y los negocios, rige la piel, la mente racional, el habla. Su metal es el cobre y bronce, y su gema la esmeralda. Bata, pipta y cafa están todos mezclados en su constitución biológica, y es muy inclinado a todos los gustos y sabores. Es el señor del norte, de los días miércoles y de las constelaciones de Géminis y Virgo. Es reconocido como el de los ojos dorados, el hechicero, el gentil, el conocedor y el despertador. Mercurio es el hijo de la luna, hemos oído su majestad. La historia de cómo la luna se consumía de tuberculosis, y ahora debemos escuchar la razón de esa enfermedad. La ley del karma, oh rey, es inexorable. La rueda de la naturaleza muele lentamente, pero muele completamente, y ningún ser viviente está libre del karma. No, ni siquiera el personaje tan exaltado como el señor de la luna. Cuando la luna tuvo edad suficiente, conquistó los tres mundos, y varias veces ejecutó el rayasuya, el sacrificio que da liderazgo. Nueve diosas lo servían, Sinibali y Kuhu, las diosas de las dos mitades del día de la luna nueva. Luego de haber alcanzado una gloria poco conocida, se volvió inmoderadamente arrogante, y sobrepasaba los límites de propiedad. La luna era el discípulo principal de Júpiter, el de los dioses, y también el favorito de Tara, la estrella. La esposa de Júpiter, Tara, estaba atraída hacia la luna por su carácter, su naturaleza y su belleza. Una vez sucedió cuando Júpiter se encontraba, en una diligencia con los dioses, esa Tara y la luna escaparon. Algunos dicen que se enamoraron. Algunos dicen que Tara, le pidió a la luna, que no dejara pasar y desperdiciar su momento fecún. Algunos dicen que la luna la raptó a la fuerza. Aunque no sabemos las circunstancias precisas de su partida, mi señor, no sabemos qué sucedió después. Júpiter regresó a casa y se dio cuenta de que su esposa se había marchado. Luego muy pronto descubrió de su paradero y varias veces envió mensajes a la luna, pidiéndole el retorno de su esposa. La luna, sin embargo, repetidamente, rehusaba complacer estos pedidos, manteniendo a Tara, que lo había acompañado por su propia voluntad y decía que la dejaría solo cuando ella estuviera saciada con él. Estas respuestas enfurecieron a Júpiter, que se lo comunicó a su discípulo Indra, que envió un ultimátum a la luna. Cuando la luna se rehusó a rendirse, Indra inició una guerra. Venus y los Asuras, que son los demonios celestiales que luchan con los Devas, se aliaron a la luna en esta guerra, debido a la enemistad constante entre Júpiter y Venus. Mientras que Rudra, el omnipotente señor Shiva, se alió al lado de los Devas por amor a su preceptor Anjiras, el Rishi, que era el padre de Júpiter. La guerra arrastró a muchos por mucho tiempo y los grandes Rishis comenzaron a temer que el final del mundo estaba cerca. Anjiras, por lo tanto, pidió a Brahma que le dé un castigo a la luna para que él devolviera a Tara. Pero lo que hizo la luna fue devolver a Tara embarazada. Cuando Júpiter se enteró de esto, se puso furioso y le dijo, Tú, mujer de voluntad débil, expulsa de tu vientre, el cual es mi campo de arado, este feto que fue plantado por otro. Intentaré penosamente reducirte a cenizas por este lapso de moralidad. La única razón que no hago eso es porque yo mismo estoy ansioso de sembrar mi semilla dentro de ti. Entonces Tara vergonzosamente expulsó al feto, el cual era un niño radiante como el oro. Al ver el resplandor de niño tanto Júpiter y la luna, lo desearon y ambos reclamaron la paternidad, exigiendo a Tara que declare el verdadero nombre de Pad. Cuando Tara estaba en esta situación embarazosa para hablar, el nuevo niño nacido le dijo amargamente, ¿Por qué buscas cubrir tu transgresión con una falsa vergüenza? Habla. Finalmente cuando Brahma la cuestionó en privado, ella admitió que la luna era el padre del maravilloso niño, quien era el planeta Mercurio. Fue debido a esto su majestad que después de esta aventura de racto que el señor de la luna incomodó a 26 de sus 27 esposas. El karma lo llevó a que sea atacado con tuberculosis como resultado de la maldición de su suegro y le negó a la luna que tuviera hijos con las 27 esposas. El funcionamiento del karma es profundo, señor. El rey reflexionó un poco y luego dijo, Sorprendente, todos los planetas que llamamos benéficos, es decir, la luna, Mercurio, Júpiter y Venus, desplegaron sus propias debilidades personales durante este sórdido episodio. La luna fornicó con la esposa de su guru, un pecado el cual uno puede expiar de acuerdo con los mandatos de la ley religiosa, solo castrándose las partes privadas, luego caminar hacia el norte con los órganos genitales cortados en las manos hasta que muera. La luna desvergonzadamente lo descartó con la ayuda de Venus y los Asuras, los enemigos mortales de la propia tribu de los Devas. Venus, el gran estadista, luego eligió recompensar la mala conducta de la luna, no con una reprimenda, sino con apoyo militar, simplemente por su enemistad a Júpiter. Júpiter, el guru de los dioses, primero aceptó que su esposa se haya embarazado de la luna y de ese modo le ordenó que expulsara el feto de su bien. Pero cuando vio la belleza de Mercurio e inteligencia, cambió sus intenciones. Mintió diciendo que él era el padre, debido al deseo de poseer a tal hermoso y talentoso hijo. Incluso Mercurio fue culpable. Estaba equivocado en hablar a su madre con cólera, ya que sin su coqueteo amoroso él nunca hubiera nacido. La audiencia entera, los pándix y los cortesanos, dieron aquí vivas gritas de apreciación por las astutas visiones del rey Picramaditi. Complacido, el adorador de Mercurio se inclinó, dando reverencias a su rey y continuó. Sí, su majestad, usted ha entendido la situación con mucha precisión. Mientras se pueda, por ningún medio podemos aprobar las acciones de la luna. Júpiter tuvo que haber medido su respuesta con mayor cuidado, para que más tarde, como resultado del karma, de exigir a su esposa que regrese, él también tuvo que sufrir cuando engendró a la esposa de su propio hermano. Ahora escucha, oh rey, la historia de la progenie ilustre de Mercurio. El primer hijo de Vibashuam, el sol, era Vibashuata, y el primer hijo de Vibashuata fue una niña, Ila. Vibashuata quería que su primer hijo fuera un niño, y organizó un sacrificio para ese propósito. Cuando preguntó cómo habían salido a las cosas, erradamente descubrió que su esposa, Shrada, la fe, había querido una niña primer, y que ella, por lo tanto, había inducido al oficiante principal del sacrificio a que haga un ligero cambio en un mantra. El resultado fue Ila. Vibashuata no hubiese tenido nada de esto, sin embargo, se enseñorió de su esposa, y le pidió a Vashista que propiciara a Naraya, el señor de todo, que convirtiera a Ila en un niño. Vashista lo hizo, y el nombre de Ila fue cambiado a Sudiumma después del cambio de sexo. Pero su majestad, es más fácil cambiar el nombre que alterar el destino. Este Sudiumma creció como un príncipe talentoso y atractivo, y se mantuvo como príncipe hasta el día que salió a cazar, y entró a cierto bosque donde él y todos sus acompañantes fueron transformados sin ninguna advertencia en mujeres. Demasiado tarde para darse cuenta que el gran Rudra, el que tiene un toro como vehículo, el señor Shiva, una vez más había sido sorprendido por los seres celestiales en el acto de hacer el amor con su esposa Parvati y en ese mismo bosque. Para mitigar la vergüenza de Parvati, dijo que cualquier hombre que haya entrado se convertiría en mujer, por supuesto, excepto el señor Shiva Misa. Después de esta transmutación, Sudiumna se convirtió en Hila y continuó errando por doquier con sus seguidores dentro del bosque, hasta que llegaron a la ermita de Mercurio. Ella y Mercurio se enamoraron a primera vista. El hijo de ellos fue Pururavas, que fue de este modo el nieto del sol y de la luna. Sudiumna después quería convertirse nuevamente en hombre, así que buscó la ayuda de Bashista, el Rishi que lo volvió hombre por primera vez. Bashista entonces propició al señor Shiva, quien hizo que sus propias palabras en relación al bosque se mantuvieran como verdaderas y que también quería complacer al Rishi. Hizo un arreglo muy juicioso que Sudiumna sería un hombre por un mes y al mes siguiente sería una mujer. Sudiumna entonces gobernó la tierra, aunque nuestras escrituras declaran que sus súbditos nunca aceptaron la idea de que el rey cambiaba de sexo periódicamente. Después de gobernar por mucho tiempo renunció, confió su reino a su hijo mayor Pururavas y se fue a residir en el bosque como un aset. Una vez sucedió que cuando los dioses Mitra y Varuna vieron a la magnífica Apsar Urbashi, ambos espontáneamente descargaron su semen. Agatia nació de esa porción de semen el cual fue depositado en un pote de agua. Vashista también nació al mismo tiempo de ese semen que cayó al suelo. Enfurecidos con Urbashi, los dos grandes señores la maldijeron a que cayera a la tierra y sea errante entre los hombres. Mientras tanto, el divino Naran, el de cuerpo celestial, le informó a Urbashi de la forma, las virtudes, la riqueza y el coraje de Pururavas que se había vuelto un gran rey. Impresionado por sus buenas cualidades, el cual fueron muchas, y deslumbrada por su belleza, el cual lo hacía parecer a la encarnación del dios del amor, Urbashi se enamoró de él y apareció ante él. El rey estaba gustoso de verla y abrió más los ojos y con la piel de gallina. Le habló a ella de una forma suave y tierna. Bienvenida, oh belleza, por favor siéntete. ¿Qué puedo hacer por ti? Disfrutemos del juego del amor juntos eternamente. Urbashi respondió, oh atractivo, no existe una mujer cuyos ojos y mente no se apeguen tal como la mía. Mis ojos desean tanto el disfrute de tus brazos que ellos se rehúsan de abandonar y mantenerse sobre tus miembros. con certeza disfrutaré de la vida junto a ti con estas tres condiciones y si tú quebrantas una de estas tú me perderás. Primero, debes proteger como un tesoro estos dos carneros que te estoy confiando. Ellos son como mis hijos. Segundo, mi dieta solamente consistirá de guía, mantequilla clarificada, que sólo consumiré una vez al día y finalmente nunca debo verte desnudo excepto al momento de hacer el amor. Pururavas respondió, observaré estas condiciones sin fallar. ¿Qué forma de seducir, qué comportamiento de amor, qué hombre no se acomodaría a tal mujer que ella misma se acerca a él? Pururavas lucía muy complacido con Grubashi, que era un experto en dar placer. Embriagado del dulce sabor de su boca y de la fragancia de loto que emanaba de todas partes de su cuerpo, coqueteó en juegos amorosos con ella por muchos años. Cuando los seres celestiales comenzaron a sentir que los cielos no podían vivir sin Grubashi, Indra mandó una expedición de Gandharvas para que la trajeran de regreso. En la noche oscura, estos Gandharvas, al ver el par de carneros que Grubashi amaba como sus propios hijos y que los mantenía cerca de su cama, los robaron. Despertada por el hablar de estos carneros como si hubiesen sido abandonados, Grubashi gritó alarmado. Oh, estoy perdida, estoy deshecha, he puesto mi confianza en este esposo eunuco, este hombre sin valor que solo pretende ser un héroe me ha fallado. Los ladrones están robando mis queridos carneros, mientras él está echado simulando dormir como una mujer asustada. Solo durante el día actúa como un hombre. En ese momento Pururavas no se había movido porque él estaba desnudo, pero estas palabras de flechas lo atravesaron como un aguijón atraviesa a un elefante. Y así, en un humor de furia extrema, corrió desnudo a través de la noche con una espada en mano. En ese instante los Gandharvas dejaron ir a los carneros y rápidamente iluminaron el lugar con rayos. Entonces Urbashi vio a su esposo desnudo que se acercaba hacia ella dejando sus carneros y por lo tanto desapareció. Cuando Pururavas regresó, no encontró a su esposa en cama y se ahogó en desaliento y pena. Lleno de locura y con el corazón partido, perdido en pensamientos en ella, este hombre enloquecido buscó por todo el mundo entero a Urbashi. Por último, la encontró en Kurukshetra, sentado al lado del río Sarasvati con cinco de sus amigos, todos en un humor alegre. Al verlo se levantaron para dejarlo. Comenzó a hablar, mi adorada, espera, regresa conmigo y vive conmigo nuevamente. Ella le dijo, gran héroe, yo soy tan difícil de capturar como el bien. Él respondió, sí lo sé, pero recuerda de la felicidad que disfrutábamos cuando estábamos juntos. Recuerda eso, cada vez que lo deseabas, tú venías a mi aposento día o noche y yo te hacía el amor. Urbashi respondió, sí, tres veces al día me hacías el amor con mucha pasión y fuerza porque tenías mucha masculinidad y por lo tanto me embarazaste, oh Pururavas, tú controlabas mi cuerpo, yo siempre me rendía tu deseo. He visto, dijo Pururavas, que cuando yo un mortal trataba de abrazar estas compañías sobrehumanas que tienes, se despojaron de tus vestimentas y escaparon de mí como lo hace un miedoso o una yegua. Urbashi respondió, los mortales que buscan con lujuria a los inmortales pueden conectarse con ellos solo cuando los inmortales les permiten conectarse. de este modo yo te permití hundirte a mí en el pasado. Sí, dijo Pururavas, tú desparramaste tu amor sobre mí y de este fluvio hemos concebido un niño excepcional. Ahora, por favor, concédeme mi vida. El pandíg detuvo la narración el tiempo suficiente para permitir que el rey se diese cuenta del juego de palabras. El nombre del hijo de Pururavas, Urbashi, era Ayus y esa palabra en sánscrito significa vida. Después de ver el rostro del rey sonreír, el pandíg continuó, Urbashi respondió, te enviaré todo lo que es tuyo y todo lo que hemos producido juntos. Regresa ahora a casa o cabeza confundida, tú no me podrás obtener. Viendo que Urbashi permanecía inmóvil, Pururavas comenzó a pedir amenazante. Detente, dijo él, tú no puedes partir de aquí sin satisfacerme. De otro modo, hoy permaneceré en el regazo de la destrucción y este cuerpo excelente de mí, el cual has disfrutado contigo, caerá muerto, expuesto ante todos y los lobos rapaces y buitres lo devorará. Compadeciéndose, Urbashi trató de disadirlo. No mueras, oh Pururavas, no caigas. No dejes que estos lobos letales te devoren. La amistad duradera no se puede hacer con las mujeres. Porque sus corazones son como los corazones de las hienas. Inmóvil y ahora más desesperado, Pururavas la llamó, regresa o mi corazón se quebrará de dolor y pena. Urbashi se ablandó lo suficiente como para decir, ahora estoy esperando a tu hijo. Al final de cada año, mi señor, tú podrás pasar una noche conmigo y tú tendrás otro hijo. Luego ella desapareció de su vista. Pururavas regresó a su ciudad donde cada placer parecía un vacío para él. De todos modos impaciente esperaba su tiempo. Un año pasó con mucha lentitud. Cuando llegó el final del año, regresó a Kurukshetra. Él estaba jubiloso de ver allí a Urbashi, sosteniendo un niño espléndido. Ellos se unieron esa noche y Urbashi, al encontrar a su esposo destrozado de pena de la futura separación de ella, le dijo al patético rey. Es debido a que tú aún eres mortal y no podemos permanecer juntos. Ahora tú tienes mi progenie, los hijos que pueden continuar en propiciar a los devas con oblaciones. Tú puedes propiciar a los gandarvas y ellos me pueden dar a ti. Entonces podremos regocijarnos juntos en los cielos. El rey rápidamente adoró a los gandarvas, que estuvieron tan complacidos que le dieron un pocillo con fuego en el cual él debía mantener el fuego que necesitaría para ejecutar los rituales a través del cual él podría obtener a Urbashi. En su estado de vislumbre llevó el pocillo de fuego con él, creyendo que era Urbashi mismo. Pero después se dio cuenta que era solamente un pocillo con fuego. Ubicándolo en el bosque regresó a casa y pasó cada una de sus noches meditando en ella. Era el comienzo de la era de plata treta yuga que los tres vedas el cual se relaciona con los rituales surgían en su mente en meditación. Cuando regresó al lugar donde había dejado el pocillo de fuego vio que había crecido un árbol ashwata debajo de un árbol shama. Ansioso de recobrar a Urbashi hizo dos leños de fuego con la madera del árbol de ashwata meditando en la parte inferior del leño de fuego como Urbashi en la parte superior como el mismo y en la parte del medio como su hijo esperado removió esos leños con el acompañamiento de mantras apropiados. Los yatadevas el fuego de sacrificio llamados así debido a que él ayuda a uno a obtener los disfrutos celestiales se manifestó por causa del movimiento de estos leños de fuego y que se volvió uno de los tres sacrificios de fuego de abanilla garjapatia y dachshina el rey adoptó a este fuego como su hijo y dentro de él hizo sus ofrendas de sacrificio deseando el reino de Urbashi con la ayuda de este fuego que era su hijo él obtuvo el mundo de los gandarvas y a su Urbashi en la era adorada satyayuga su majestad había solo un beda y la sílaba sagrada era el om el cual siempre es nuevo el cual incluye todos los sonidos posibles la deidad también era solo una Narayan el señor de todo había un solo fuego sagrado y todos los seres humanos eran parte de una comunidad solo fue al comienzo de la era plateada donde el único beda se convirtió en tres y el único fuego se convirtió en tres por la acción de Pururavas ese noble vástago de ambas razas lunar y solar uno de los descendientes de Pururavas fue el poderoso Rishi Vishwamitra un ejecutor de grandes actos cuando el rey Trishanku anhelaba ser elevado al cielo mientras tenía aún su cuerpo físico su guru el Rishi vashista lo maldijo para que se convirtiera en un chándalo lo más bajo de lo más bajo Trishanku entonces se acercó a Vishwamitra que lo catapultó corporalmente a los cielos cuando llegó a la puerta de los cielos los seres celestiales estaban incómodos y disgustados por ese hedor humano lo lanzaron hacia abajo precipitadamente pero Vishwamitra se detuvo a mitad de su descenso pero Vishwamitra se detuvo a mitad de camino en su descenso y ahí continúa hasta estos días de cabeza brillando como una estrella en el cielo otro descendiente de Pururavas fue Yano que contrajo matrimonio con el río Kaveri Yano una vez tragó completamente todo el río Ganga que luego los Rishis extrajeron ese río bendecido de él como una hija otros que consideran como su ancestro al rey Pururavas incluye el río Kaushiki el gran Dambantari que promulgó el Ayurvedo el Rishi Yamadak y Parashuram el hijo de Yamadak que fue una encarnación del mismo señor Vish que prueba más allá la predominancia de Mercurio entre los planetas que tiene este extraordinario árbol familiar ofrezco mis respetos a este maravilloso planeta Mercurio que es excepcionalmente atractivo y apacible